Mag Nutrition Mag Nutrition Somos un emprendimiento dedicado a crear productos funcionales para personas que padezcan diabetes, hipertensión, problemas gástricos, intolerancia a la glucosa, deportistas libres y embarazados. Nuestros productos pueden ser consumidos por cualquier persona. Buscamos agregar un plus a nuestros productos y es la funcionalidad que tienen para ayudarnos en la estabilización de nuestro metabolismo por medio del consumo paulatino e incorporación de una dieta saludablemente balanceada acompañada de actividades físicas diarias.